Compañeros, los saludos de Alfredo de Irapuato Aquí me reportó el operador Que está tirando aire Del escape de acá, miren Por más que le regule yo aquí Le sube, lo baje, le sube las bolsas De la cabina Sigue tirando aire, miren Acá, sigue tirando aire Aunque le baje, me sigue tirando Porque amortiguan las bolsas Ya no sirve esta válvula ¿Qué vamos a hacer? La vamos a cambiar, miren Por una nueva Son dos mangueras Que inflen las bolsas Y esta manguera de arriba Es la que viene del compresor Que está adelante, miren La que mete aire para que inflen las bolsas Ahorita la vamos a cambiar, ¿sale? Saludos Hay que quitar, miren, son tres tornillos Uno y dos, para quitarle la base Desconecté mangueras de las bolsas Y la que alimenta, ¿sale? Le bajas y suben las bolsas Sueltas y bajas las bolsas Debes de guiarle el nivel Aquí donde va, aquí te hay un número Aquí ¿Sí? Ahí está Suben Bajan ¿Ok? Ahí quedó Saludos Ahí quedó, hermanos Ya miren, las dos mangueras Y la del aire de la entrada Ya nada más hay que regularle aquí Le da vuelta para acá Inflan las bolsas Y la para acá Desinflan Hay que acomodarlo aquí, miren Aquí debe de ir Para que tenga su nivel Las bolsas Ahí está ¿Sí? Ahí quedó Porque si las de la de la entrada Para acá Va a desinflarlas ¿Sale? Ahí está Ya hay con Auto Ahí va la cabina, hermano Va a mover la cabina La vente, hijo Está moviendo la cabina Y aquí tira el aire Por el escape Ahí quedó Saludos